¡Vamos! ¡Espesó, viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a ganar detrás de él a la Borsella. ¡Ya empezó la búsqueda ya! ¡Ya! ¡Ya la pura vuelve a ver! ¡Ya! Yo soy comentarista, ¿no? Yo creo que al partido va a quedar la caga. Aquí, generalmente, el porcentaje de río es de un 99%, pero lo más probable es que a uno se quede y le pase algo. O hay una pelea y asuchillen algún hueón ahí. Lo capaz que yo me raye, me jure y apaleo algún hueón ahí. ¡Ya, pero corta un hueón! ¡Ah!